Ciudadanos manifestaron en Buenos Aires contra las nuevas restricciones dictadas por el gobierno argentino para hacer frente a la segunda ola de la COVID-19. La protesta se concentró en el centro capitalino cerca del emblemático obelisco donde ciudadanos se manifestaron con banderas celestes y blancas y pancartas, algunos desde sus automóviles, expresando su rechazo a las nuevas restricciones sanitarias. Además, hubo protestas menos concurridas en la cercana Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino. Allí se produjeron incidentes cuando al filo del inicio del horario de restricción nocturna para circular, un pequeño grupo intentó trepar las rejas que rodean la Casa Rosada y fue frenado por la policía que detuvo a algunas personas. En el lugar también se quemaron tapabocas a modo de protesta. También hubo una concentración a las puertas de la residencia presidencial en la localidad de Olivos. El presidente argentino Alberto Fernández anunció para Buenos Aires y su periferia una ampliación del horario de restricción a la circulación nocturna que ya regía desde el día 9 de abril. Además, impuso hasta el 30 de abril la suspensión en la capital y su cordón urbano de las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas y los servicios gastronómicos en los lugares cerrados y dispuso que el comercio opere en un horario más acotado. La medida que generó más polémica fue la de suspender por dos semanas las clases presenciales en los colegios de Buenos Aires y sus alrededores.